Arriba, 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 arriba la gente, corpiente, capital, presente Esas parejitas, alegría a los corazones Pará, que va a tener con los brazos abiertos, los recibes En el Pará, que va a tener a llegar el mes de estímulo Sin poder irnos en día a nuestro señor Baltazar La gente de todos lados va llegando al lugar Los campanos van recibiendo con alegría y bailar Con los gauchos lindoraneños te quieren buscar A la distinto de esos perdidos suspiros Con los peor llegados a puertar Arriba, 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 sus corazones Con alegría, muchas gracias ¡Cauchos, cauchos, cauchos! Con alegría, señores ¡Cauchos! y no 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 A Santo Luevo al pasar, se titula esta de Vida Bucina, señores. ¡Adiós, arriba, 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 arriba! ¡Esto que sí comienza! ¡Vamos! ¡Ojalá, ojalá, la corte, se va a hacer gracias, amigos! Para la gente de Dicciones, presentes, la gente de Dicciones, presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!